Se da la partida de la octava del programa. Va saliendo a tomar la punta Isidoro. A su costado, Bakunin. Cerca se viene ubicando Great Horse. Por el lado de afuera, gana terreno Sertio. Van recorriendo así los primeros 300 metros. Sertio por fuera y por el centro, Vincitore, que comienza a mejorar. Cerca lo viene haciendo Great Horse. A continuación, Isidoro, Bakunin, plata o plomo. Así van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Vincitore por el centro y por fuera, Sertio, están peleando. Tercero por el medio de ambos Great Horse. Cuarto, Isidoro. En los últimos 350, Sertio por fuera, por el centro, Vincitore. Y por dentro, Isidoro. Cerca Bakunin. En los últimos 150, Sertio en la punta, cuerpo y medio. En el segundo lugar, Isidoro. En los últimos 50, Sertio por fuera, Isidoro, que caiga por dentro. Entre los últimos 20, Isidoro por dentro, domina en la meta y llegaron. Isidoro, Bakunin, certeo. Luego remata. Por el lado de afuera, Ludovico, Great Horse, Vincitore. Más atrás, Cruz de Hierro. En la propia meta, el número 2, Isidoro, con la monta del jinete, José Reyes.